Como todos los años, CONICET abre una convocatoria aproximadamente en junio, mediados de junio, segunda quincena de junio, abre una convocatoria para que los interesados, que pueden ser estudiantes a punto de graduarse o graduados, se inscriban en este sistema de becas y sean evaluados por CONICET y después de un determinado tiempo, normalmente para fin de año, se conoce el orden de mérito y los postulantes saben si han accedido a la beca o no. Bueno, eso es el sistema de becas internas que tiene CONICET, que son becas orientadas a la realización de un doctorado. Los graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde hace un par de años y en forma conjunta con la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Postgrado, organizan una jornada informativa para todos los interesados, posibles postulantes a este sistema de becas de CONICET, para que sepan o se enteren o tengan información de primera fuente relacionada con cuáles son los tipos de becas que CONICET ofrece, qué implica tener una beca de CONICET, que están relacionadas con la realización de un doctorado. es obligación la realización de un doctorado, las áreas en las que pueden inscribirse, las grandes áreas, qué grupos de investigación hay en la universidad, qué carreras de posgrado hay en la universidad, etc. De eso se tratan las jornadas. En esta oportunidad, los graduados presentan dividida en dos partes. Una primera parte que se realizará el 23 de mayo, que es una jornada de información general sobre el sistema de becas. Y una segunda jornada, que se realizará cuando se abra la convocatoria a becas, en esta segunda jornada ya se dará información más específica relacionada a esta convocatoria en particular. A la forma en que hay que llenar los distintos formularios electrónicos, la forma en que se deben confeccionar los currículums, etc. ¡Gracias!